En el marco de las acciones de reforzamiento de seguridad en el municipio de Jocotepec, las autoridades de Jalisco presentaron una propuesta de convenio de colaboración entre la Coordinación General Estratégica de Seguridad, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Fiscalía Estatal y el municipio. En el convenio se establece un mando mixto de operaciones. Esto representa que la Policía del Estado y la Policía Investigadora ejercerían de forma compartida el mando de la seguridad en el municipio. Esta propuesta fue entregada al alcalde José Miguel Gómez López y por su conducto será presentada al Cabildo de Jocotepec para su aprobación.